¿Cómo se veía América hace 180 años? En el video anterior habíamos analizado cómo se veía América en 1800 y ahora nos adelantaremos 40 años en el futuro hacia 1840. En América del Norte, Reino Unido y Estados Unidos han expandido hacia el oeste. Esta zona la administran en conjunto. Rusia sigue teniendo Alaska y Dinamarca gobierna Groenlandia. Por otro lado, la República Mexicana sigue teniendo California, Arizona o Nevada y Texas ya se veía separado de México y luego se anexará a Estados Unidos. En Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica se independizaron generando los países que conocemos hoy en día. Haití sigue gobernando República Dominicana y Cuba sigue siendo una colonia de España. Por otro lado, Colombia y Panamá siguen siendo Nueva Granada. Venezuela posee la Guyana Ezequiva. Brasil es un imperio. Ecuador es más grande y limita con Brasil. Bolivia sigue teniendo mar. Tanto Chile como Argentina todavía no poseen la Patagonia. Y Paraguay era más grande ya que todavía no había ocurrido la guerra de la Triple Alianza.